La diosa Melisa Loza se reúna a las primeras en vestir la camiseta turquesa, asegura estar contenta de formar parte de las cobras. Estoy contenta, igual yo siempre voy a darle 100% en el equipo en el que esté, somos una familia y soy una guerrera en todo sentido, entonces en realidad el color de la camiseta, los dos equipos están en mi corazón, está dividido en dos. Hugo García también fue seleccionado para vestir la camiseta turquesa y tener como líder a Cardoso. Cumplió su sueño, la gatita Zuli Saez retornó a su equipo de las cobras. ¡Del equipo! ¡Del equipo! ¡De las cobras! ¡Suliza! Estoy súper feliz, en verdad, preocupada realmente porque ya a estas alturas, imagínate que me cambien, iba a ser chocante definitivamente porque alguien, yo creo que un guerrero cuando ha estado tanto tiempo y se identifica tanto en un equipo, lo ama realmente, pero yo lo vuelvo a repetir, un buen guerrero creo que aún tiene más mérito el que lo cambien de equipo y pueda dar la altura, inclusive mejorar de lo que fue anteriormente en el otro equipo. Ese es un gran reto, el cual yo estaba dispuesta a tomarlo, si es que me cambiaban de equipo, pero bueno, probablemente el tribunal se ha piado esta gatita y me quedé en las cobras. Él tuvo la decisión de elegir qué camiseta quería vestir. Pesaresi optó por las cobras y apoyó a su amigo Rafael. ¡Pesaresi! ¡Regresa a su casa! ¡Pesaresi! ¡Cobra! Creo que este equipo tiene mucho de uno de nuestros compañeros que representa mucha vemencia, mucha locura y creo que es lo que más falta ahorita. Cuando volteé a ver a Rafael, creo que su mirada de saber lo que hace, pero está recién encaminándose, me hizo votar por él porque de alguna manera siento que lo puedo ayudar. La princesa Guerrera, antes de escuchar la decisión del tribunal, comentó que se sentía identificada con las cobras, equipo que aún sigue perteneciendo. La atlética Cachaza no podía estar fuera y menos lejos de su adorado Rafael. Ella es una pieza importante para las cobras. Piense a bien, mira Matías, mira, mira. Tres, dos, uno, ¡Ella! ¡Forma la parte del equipo de las cobras! El garoto está contento con cada integrante de su equipo y se siente confiado de salir campeón y ganar un título más para las cobras. El capitán cree que el tiburón azoreto influenció en la decisión de Gino Pesaresi.